Y cuando una sociedad desmonta las barreras naturales hacia lo que está mal, la misma se ve penetrada, por lo tanto después cooptada, y hace que la propia sociedad no encuentra cómo enderezarse, cómo volverse a poner de pie. Lo peor es que no encuentra cómo volverse a poner de pie porque no entiende los efectos tendenciales que va haciendo posible, todos esos efectos tendenciales que va haciendo posible, que no te puedas poner de pie, porque no quieren aceptar cosas que son básicas. ¿Qué es lo básico? Lo básico es el individuo, lo básico es la familia, lo básico es el respeto hacia la sociedad, lo básico es la nación. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de la existencia de valorar al individuo, de respetar la idea de familia y comprendemos lo que vale una nación, entendemos lo que significa el patriotismo, por supuesto vamos a poder ponernos de pie frente al desastre de la tamaña estupidez aceptada que desmontó la sociedad occidental sobre todo. Gracias.